En representación del movimiento, todos unidos por el Pimentel que merecemos, mediante una acción de amparo que hemos iniciado en contra del Ayuntamiento del Municipio de Pimentel, su alcalde, los regidores, el Banco de Reservas y la Cámara de Cuentas. Todo ello buscando las informaciones que van a dar luz con el esclarecimiento de lo que es un desfalco de más de 34 millones de pesos que actualmente tiene el Ayuntamiento del Municipio de Pimentel. Este miércoles fue aplazado el conocimiento del recurso de amparo incoado por el movimiento social Pimentel Somos Todos. contra el Ayuntamiento de ese municipio. Es la tercera vez que aplazan dicho conocimiento. En el día de hoy, la audiencia fue aplazada a pedimento de la misma magistrada juez a los fines de que esté presente la juez titular, quien es la que ha estado instruyendo el proceso, y tendría la posibilidad de conocerlo, porque la juez que está conociendo el expediente en el día de hoy tiene vínculos con la oficina a la que nosotros pertenecemos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!